Bienvenidos al segundo vídeo tutorial sobre la edición de vídeo. En este caso vamos a ver cómo montar varios trozos de vídeo, descargados por ejemplo con Atulcatcher y para ello vamos a utilizar Windows Movie Maker. Entramos en Google, ponemos Windows Essential y en el primer enlace nos aparece la página de descarga. Descargamos este paquete de programas. Y una vez descargado se ejecuta la aplicación, se ejecuta el archivo y nos aparecerá una ventana donde podemos elegir dentro del paquete de aplicaciones todas las aplicaciones que queremos instalar. En este caso yo ya lo tengo instalado, recomiendo solo instalar el Movie Maker, te da también opciones de paquete de Messenger y alguna aplicación más, lo podéis ver ahí. Pero en este caso vamos a utilizar Movie Maker. Es la versión más actual, cambia bastante la interfaz con respecto al Movie Maker anterior que viene en el portátil del profesor. En el botón inicio, en el cuadro de búsqueda podemos poner Movie Maker o buscarlo a través de todos los programas y ejecutar la aplicación. En esta versión podemos ver las cintas de opciones y en la opción de acerca de Movie Maker podemos ver la versión, en este caso es la versión 2011. En la ventana vemos las distintas fichas con las cintas de opciones. En la parte izquierda un reproductor de vídeo y en la parte derecha la zona para agregar vídeos y fotos. Bueno, para hacer el montaje vamos a crear esas tres carpetas, una con imágenes, otra con los sonidos que vamos a utilizar y en la última vamos a colgar los vídeos o clips de vídeos descargados de internet. En este caso son vídeos sobre proyectos de tecnología. Volvemos a Movie Maker y lo primero que vamos a ver es cómo agregar un vídeo. Pulsando sobre el botón a grabar vídeos y fotos se abre una ventana del explorador donde podemos buscar la carpeta donde tenemos que guardar los recursos. Vamos a la carpeta de vídeos y agregamos el primer vídeo, en este caso sobre el avión acrobático. Bueno, ya tenemos el vídeo, se muestra en la parte derecha como un clip y podemos desplazarnos moviendo el cursor y viendo en el reproductor de vídeo en qué posición nos encontramos. En la parte de reproductor tenemos el botón de ver en pantalla completa y los botones de reproducir y parar que pueden ser muy útiles para en determinado momento y cortar ahí el vídeo. Agregamos un segundo vídeo, en este caso el brazo de excavadora. Vemos que el clip de vídeo tiene una duración bastante mayor. Si situamos el cursor sobre uno de los clips de vídeos podemos ver las propiedades, la duración, el formato. Agregamos otro vídeo y ya no podemos ver los tres clips de vídeo a la vez. Para eso vamos a modificar el zoom. Disminuimos el zoom. Lo siguiente va a ser insertar alguna imagen. Nos vamos a la carpeta de imágenes. Y seleccionamos, por ejemplo, una imagen del diseño del avión acrobático. Aceptamos y nos la va a situar en la posición donde estaba el cursor. En este caso, como estaba en el último clip de vídeo, nos la sitúa al final de este clip de vídeo. La podemos arrastrar fácilmente. Y agregamos otra imagen. En este caso, va a ser del brazo de la excavadora. Bueno, primero nos situamos en la posición donde queremos agregar la imagen. Seleccionamos la imagen, pulsamos abrir. Y como habíamos seleccionado el clip ya empezado, nos la sitúa al final. Bueno, se arrastra y se sitúa la imagen. En el último clip de vídeo no tenemos ninguna imagen. Entonces, una de las opciones es capturar una imagen del propio clip. Seleccionamos el vídeo, la posición que queremos la imagen. En este caso, vamos a hacer una imagen de ese fotograma. Pulsamos en instantánea. Y automáticamente nos va a guardar la imagen. Damos un nombre a la imagen. En este caso va a ser la instantánea 3. Y ya tenemos esa imagen. Además, nos la ha agregado en la parte final. Bueno, como en el caso anterior, podemos arrastrar esa imagen a la parte delantera. Bueno, una característica muy interesante de Moimake y a partir de LoFi 2007-2010, es que si hacemos clic sobre cualquier objeto o elemento, nos va a mostrar la barra o cinta de opciones que nos permite hacer todas las modificaciones. Bueno, en este caso, como es una imagen, nosotros podemos seleccionar la duración en segundos que se va a mostrar esa imagen a lo largo del vídeo. Vamos a darle, por ejemplo, 5 segundos a esta, otros 5 segundos a la otra, y otros 5 segundos a la otra imagen. Vale, si hacemos doble clic sobre un clic de vídeo, sobre un trozo de vídeo, la cinta de opciones que nos muestra, si el cursor está en la parte del centro del vídeo, a ver, podemos desplazar el cursor, vale, vale, una de las opciones más interesantes, bueno, tenemos aquí opciones de audio y opciones de edición, y una de las más interesantes es la de dividir. Vamos a hacerlo en el caso del segundo vídeo. ¿Cómo está el largo? Bueno, vamos a suponer que queremos cortar el vídeo los últimos segundos, entonces nos situamos y hacemos clic sobre dividir. Bueno, automáticamente trocea ese clic y ya podemos elegir cuál de las partes eliminar. Tan sencillo como botón derecho y eliminar o quitar, en este caso. Bueno, otra de las opciones sería seleccionar una zona y desechar la parte delantera y la parte final. Entonces, para eso utilizaríamos la herramienta de corte, si pulsamos sobre la herramienta de corte, podemos establecer en ese clip los límites. Aquí empezaría el principio, el recorte, que nosotros podemos ir modificando de posición, y ese sería el final. Entonces, podemos ir delimitando qué zona nos interesa y automáticamente desecharía la parte anterior y la parte posterior. Eso es siempre que digamos guardar recorte. También lo podemos hacer en segundos y décimas de segundo. Y también podemos dar a la opción de establecer punto inicial y final. Para eso es muy interesante, a la hora de utilizar esta herramienta, utilizar el reproductor para determinar esos puntos. También podríamos hacer que el clip se reprodujera a más velocidad. En algún caso es interesante. Si solo queremos un trozo que se reproduzca a más velocidad, es conveniente dividirlo, porque si no, nos va a reproducir todo el clip a esa velocidad. En las opciones de audio, si ese clip tiene audio, podemos seleccionar y elegir quitarle el audio. El fundido de entrada y fundido de salida sería para que aumente gradualmente el sonido a la entrada y disminuye gradualmente el sonido a la salida. Bueno, en este caso le voy a quitar el audio, porque este vídeo sí contenía un sonido de fondo, una música de fondo, y se lo quitaría a todo el clip entero del vídeo. El siguiente paso sería, también podríamos cambiar de posición cualquier clip y reordenarlo, hacer varios trozos y reordenarlo. Simplemente podemos arrastrar y colocar ese clip en otra posición. Por ejemplo, si yo hago clic y lo selecciono, no puedo cambiar de sitio. Bueno, en este caso voy a dar a control Z para deshacer esa acción. Volvemos a la posición anterior y la siguiente operación que vamos a ver, también interesante, en la forma de agregar títulos o texto al vídeo. Bueno, en la pestaña principal vamos a ver cómo podemos agregar ese texto. Nos establece varias opciones. Una de ellas es poner un título al principio. Un título, en este caso, me voy a situar ahí, al principio del vídeo. Puedo ver en la parte inferior que estoy en el tiempo 0,0 y que el vídeo total tiene 3 minutos. Entonces me sitúo ahí y le puedo decir insertar título. Automáticamente ha insertado un título, nos ha cambiado la cinta de opciones y ahí podemos poner avión acrobático. El título, tal y como lo inserta, ahora mismo lo estaríamos viendo. Si le damos a reproducir el título, aparece ese efecto de entrada y tiene una duración de 7 segundos. Lo podemos ver. Como vemos, en la parte de arriba, si hacemos doble clic, nos aparece la duración de ese título. También nos aparece la pestaña o ficha formato. En la ficha formato nos da varios efectos de entrada. Por ejemplo, vamos a cambiar el efecto de entrada. En este caso, elegimos ese efecto. También podemos desplegar y elegir muchos más. Tiene lógicamente mejores efectos que versiones anteriores. Bueno, y ahora vamos a ver cómo quedaría. Vale. Bastante mejor. Otra de las opciones es editar el texto, cambiar la fuente, el color. Bueno, eso tampoco tiene mucho misterio. Podemos ver cómo quedaría también. Y lógicamente este fondo negro se puede cambiar de color. Color de fondo. Y podemos cambiar ese color. Bueno, ahora ya no sería negro. El fondo lo acabo de cambiar. Si queremos que el texto aparezca directamente sobre una imagen o sobre el vídeo, lo único que tenemos que hacer es hacer clip a ese elemento y arrastrarlo. Y lógicamente el trozo anterior podemos dar a suprimir y eliminarlo. Si queremos que se reproduzca sobre el vídeo, lo único que hay que hacer es situarlo en el vídeo. Vamos a ver la prueba. Pero antes de realizar la prueba voy a quitar el sonido. Doble clic al vídeo y aquí voy a dar sobre sin sonido. Arrastro ahí. Sin sonido. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda. Y vemos ahí avión acrobático. Bueno, podemos elegir cualquier otro efecto. Eso va a gusto de cada uno. Y ya tenemos un título. Y el siguiente paso sería insertar un texto entre medias. En este caso se llama descripción. La descripción aparece donde esté el cursor. Y aquí podemos poner puntos suspensivos. Y también podemos al final del clip de vídeo, en la ficha principal, insertar unos créditos. Bueno, esto es más adecuado al final de todo el vídeo, después de hacer el montaje. Vamos a darle a créditos. Entonces nos da varias opciones. Si damos a créditos automáticamente nos sale al final del todo. Para ello a lo mejor es más interesante haber puesto una imagen. Arrastro esa imagen. Y en vez de poner los créditos sobre un fondo negro, los pongo sobre esa imagen. Lo único, para editar el crédito, hago doble kit. Y dentro. Hacemos doble kit ahí dentro. Bueno, como vemos, ahí se solapa un poco. Simplemente tenemos que situarnos sobre el borde de ese cuadro de texto y buscar esa posición, la posición más adecuada. También podemos agregar efecto. Vamos a ver, por ejemplo, este. Bueno, o el efecto propio de arrastre de los créditos. Y vamos a elegir ese efecto y vemos cómo queda. Bueno, se arrastraría. Bueno, ya tenemos agregados los trozos de vídeo, las imágenes, los textos en distintas posiciones. Y ahora nos corresponde, pues, dar algo de animación. En este caso, podemos elegir algún tema en general. Fijaros, el propio tema nos modifica la forma de insertar los textos. Los rótulos que aparecen. Ahí se ve claramente. Vamos a ver algún tema más. Bueno, este tema incluye efectos. El tema sepia. Nos cambia el color del vídeo. Y pasamos a ver qué más opciones tenemos. Bueno, podemos agregar música, lógicamente. Vamos a agregar música. Le damos a agregar música. La vamos a agregar desde un archivo. Y en este caso vamos a agregar esta música. Música relajante. Hacemos clic y agregamos esa música. Bueno, al agregar la música, nos lo agrega automáticamente a todo. Ahí vemos esa banda verde claro. No, que sería la música. Entonces, podemos, podemos, lógicamente, editar, hacer doble clic sobre la música. Y ver las opciones. Y ver las opciones. En este caso estamos en la parte inicial. Si nos ponemos ahí, por ejemplo, vemos aquí que ya nos da la opción de dividir. Y podemos ir haciendo trozos a la música. Y ver dónde queremos que esté, dónde no queremos que esté. También podemos seleccionar el volumen. Si tenemos un trozo en concreto, dar menos volumen o más volumen. O incluso silenciarlo. Y si la grabación ha sido con narración, podemos regular el volumen de la música con respecto a nivel de voz de la narración. Voy a hacer algún corte más. Me llevo el cursor. Y vamos, voy a cortar el vídeo ahí. Bueno, el audio. Ahora estoy editando el audio. Muy importante tener claro en qué objeto estamos haciendo doble clic y qué objeto tenemos, estamos editando actualmente. Bueno, también lo podemos hacer en el segundo. Volvemos. Ya sabemos cómo editar, bueno, cómo insertar música. También podemos capturar vídeo de la webcam. Vamos a ver si queremos analizar algún objeto, mostrar algún objeto o poner nuestra cara, por ejemplo. El siguiente paso vamos a ver cómo se añaden animaciones. Para ello es importante no tener ningún tema activado. Anteriormente había activado ese tema. Es mejor dejarlo en ningún tema, porque si elegimos un tema, automáticamente nos va a agregar los efectos, animaciones, en cada clic de vídeo. En este caso vamos a agregar, para verlo, si agregamos ese tema, vemos cómo nos va marcando, en una especie de esquina, nos va marcando el efecto que ha agregado a cada objeto del vídeo. Entonces vamos a quitar los temas, no lo dejamos en ninguno. Bueno, voy a quitar esa primera pantalla negra. Bueno, y vamos a ver cómo agregar de forma manual esas animaciones. Nos situamos en la ficha de animaciones y podemos ver, lo primero, distintas transiciones. Podemos elegir una transición, la transición sería un efecto entre un objeto y otro, en este caso entre la imagen y el clic o el comienzo. Bueno, como estoy al principio me da muy pocas opciones, además es una imagen. Voy a elegir esta, por ejemplo. Y vamos a ver cómo reproduce la transición. Bueno, voltea esa imagen. Me sitúo en el siguiente cambio. Y ahora es un clic de vídeo y me da muchas más opciones. Podemos desplegar aquí todas las opciones. Vamos a ver, vamos a ver algún efecto curioso, como puede ser este efecto de la hoja. Bueno, selecciono ese efecto. Vemos cómo nos marca esa esquina del clic de vídeo para ver que hemos agregado una transición. Vamos a ver el efecto. Vale. Nos hace un blanco y negro y luego lo levanta en forma de hoja. Bueno, y de esa manera podríamos ir agregando transiciones en esos cambios. Entre un objeto y otro haremos otra transición. A ver, por ejemplo esta. Para ver cómo queda. Lo vemos aquí. Y por último podemos agregar un efecto visual a una imagen o, por ejemplo, bueno, si queremos algún blanco y negro que nos ponga un tono determinado. Podemos ver ahí una muestra. En este caso tampoco vamos a hacer ningún efecto. En la ficha proyecto podemos determinar en la relación de aspecto que hay en todo el vídeo. Si es 4 a 3 o en 16 a 9 en formato panorámico. Claro, eso va a depender mucho de los vídeos que hayamos descargado y las imágenes. Entonces es recomendable que todos los vídeos tengan la misma relación de aspecto y que tengan la misma resolución. Es importante. Y también en el grupo de audio tenemos la opción de nivelar o regular la relación que hay. Por ejemplo, en este clip de vídeo tenemos una narración de voz. Entonces con esta opción de mezcla de sonido podemos regular el nivel de la música. Por un lado, nivelar cuánto volumen le damos a la música. Y cuánto volumen le damos al audio que había originalmente en la grabación. Es decir, al audio de la narración. Por último, tenemos, bueno, en la ficha ver tenemos algunas opciones de visualización. Y para terminar vamos a exportar ese vídeo. Si no hemos terminado totalmente, podemos guardar el proyecto si queremos seguir trabajando en otra ocasión. Y no tener que empezar de nuevo. Y nos guarda todos los objetos, nos guarda el proyecto de Movie Maker para poder continuar trabajando. Pero si ya tenemos claro que hemos terminado y queremos exportarlo con una película, tenemos la opción de guardar esa película. Bueno, esto sería para formatos de compartir a través de internet. Y en este caso vamos a guardar esa película. Y a la hora de guardar la película va a depender mucho el formato elegido de la calidad original que teníamos en esos vídeos. Para ello me voy a ir a la carpeta. Y vamos a ver en la carpeta de vídeos qué calidad original tenía en esos vídeos. Para no variar mucho, bueno, en la vista de detalles, vamos a ver qué resolución tenía. Si pulsamos un vídeo, vemos que el ancho del fotograma es 640, el alto fotograma 480. El siguiente tiene algo más. Pero el alto fotograma es el mismo y el siguiente también. Bien, bueno, pues nos vamos a quedar con la menor, la de 640 por 480. Y eso me va a determinar un poco la calidad del vídeo. Lo suyo es que el vídeo ya sea HD. Y sería interesante que fuera Full HD de 1080 de ancho. Y de ahí para arriba, pero perdemos en calidad. Bueno, pues ya sabemos qué es ese formato. Lo único que tenemos que hacer es ir a guardar película y elegir el formato adecuado. En este caso, si yo sitúo el puntero del ratón, ya nos aparece ahí el texto descriptivo de las características del formato. En este caso sería 1440 por 1080. Lógicamente, si guardamos en ese formato, nos va a piselar el vídeo. Porque nuestros vídeos originales no tienen tanta calidad. En este caso, vamos a elegir la opción de para el equipo. En este caso, vamos a elegir la opción de para el equipo. Que es la que nos conserva esa resolución de 640 por 480. Bueno, pulsamos ahí. Guardamos, ponemos un nombre. Elegimos la ruta. En este caso lo voy a guardar en la carpeta donde tenía todo el trabajo. Lo voy a llamar Tutorial Movie Maker. Lo guardamos. Y se inicia la renderización. El proceso de creación de ese vídeo. Bueno, suele tardar. Y ya podemos reproducir. Vamos a reproducir ese vídeo con el reproductor Windows Media. Vemos que el formato es WMV. Y ahí tenemos que, lógicamente, la calidad es un poco pequeña. Y por último, el último paso sería, si lo queremos subir a Internet, por ejemplo, publicarlo en YouTube. Para ello tendríamos que entrar en nuestro espacio. Tendríamos que ir a YouTube o entrar en nuestra cuenta. Yo ya estoy dentro. Y simplemente dar a la opción Subir vídeo. Ahí yo ya estoy ahí dentro de la cuenta. Si le doy a Subir vídeo, elijo Selecciono el archivo para subir. Y automáticamente, bueno, selecciono el vídeo. Le doy a Abrir y comienza la carga del vídeo. Simplemente solo nos queda ponerle un título, una descripción, alguna etiqueta. Y ya lo tendríamos en nuestro espacio en YouTube. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tutorial sobre la edición de vídeo.